¡Venga! No entiendo por qué no te he olvidado Lo resto no era para tanto Pero las cosas son así Y ahora no pasaré Esos meses bajo el sol Yo me lo pasé bien Pero pudo ser mejor Si no te hubieras tenido al lado Entonces todavía has cambiado Para que yo siguiera allí Pero tú elegiste lo seguro Yo no quise apostar duro Ni demostrar nada por ti Y no llegaste a ver Lo que no quise elegir Tal vez alguna vez Que te encuentre por ahí Por eso no te des Y veré si hiciste mal ¿Por dónde seguís Intentándose olvidar? No llegaste a ver Lo que no quise decir Tal vez alguna vez Que te encuentres por ahí Por eso no te des Y veré si hiciste mal ¿Por dónde seguís Intentándose olvidar? ¿Por dónde seguís Intentándose olvidar? ¿Por dónde seguís Intentándose olvidar? No llegaste a ver No llegaste a ver Ahora No llegaste a ver Y el azul dice Aburr不會 qi ¡Gracias!